Morenita linda Pero ya es la hora que lo vayas sabiendo Que yo soy un hombre soltero y sin compromiso No guardes más silencio, confiesale tus penas Los buenos pensamientos que tu tienes con ella No guardes más silencio, confiesale tus penas Los buenos pensamientos que tu tienes con ella Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.